y muy muy bien de youtube aquí, Fuxi para hacer un vídeo de Roblox el primer vídeo de Roblox, sí a ver si podemos pasar Piggy para ver, para ver, para ver vamos a ver, vamos a ver, a ver vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y cómo ha llegado ese tipo ahí, cómo ha llegado, ah, claro es súper fácil, todo easy Y sí, muy fácil, fue muy, muy fácil llegar hasta ahí. Fue demasiado fácil, demasiado. Le gané a la pipa para ver qué hay por aquí. ¡Oh, una tabla! ¡Qué sorpresa! Y ahora la pipa está cruzando las escaleras. Oh, sí, ha matado a otra persona. Pero que no fui yo. A ver si puedo pasar con el truco este. Y la pipa viene por mí. Es que la pipa, te voy a dar un tablazo. Y no puedo pasar de nuevo, ni siquiera con trucos. Tipo, estás buqueando a la pipa. Ok, ahora estamos en la votación que... La votación esta. A ver. ¿Por cuál votamos? ¡Vamos a la casa de pipa! Ok, esto ya todo el mundo se lo sabe. ¿Ese sonido? No sé, yo no lo he escuchado. Por lo menos me... No sé. A ver, voy a revisar si aquí está la tabla. No, aquí no está la tabla. Entonces la tabla está aquí. Aquí está la tabla. ¿Dónde más puede estar? ¿Dónde más puede estar? Ah, ya sé dónde más puede estar la tabla. No necesito la llave verde. Que en este momento no se encuentra aquí. Se encuentra acá. La tengo. Ahí hay un engranaje. Perfecto. La llave roja. A ver, vengo por acá. La pipa está campeando. Vení, pipa. Vení. Dos pipas. Bueno, sí, es dos pipas. ¿Pero qué es esto? Ok, de nuevo en la votación. ¿Cuántas personas somos? Demasiadas personas. Oye, esta tipa tiene robux. Cara de fantasma. Guau. 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 No me importa. A ver este mapa. Ok, ya estamos aquí. Solo somos tres personas. Tengo una llave amarilla. Dámela. Que no voy a necesitar justo ahorita. Porque. La hierroja está cerrada. Y no puedo pasar. Para abrir la pinche puerta. Para abrir la pinche caja fuerte. Ahí está. Ya tengo esta llave justo. Justo la que necesito. A ver si por aquí donde está Mandy Mouse. Hay algo. No hay nada. Todo perfecto. A ver, a ver, a ver. Una pipa. De las 5.000 pipas que hay. He encontrado una. Quedan 4.999. Que alguien encuentre alguna llave. Oh. Justo la que necesito. Mataron a alguien. Abro la puerta. La carrera la llave amarilla. Y una pipa se me acerca y me mata. ¿Qué?